El gobierno reforzó la seguridad en sus fronteras para evitar un posible ingreso al país del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, prófugo de la justicia desde julio pasado, informó una fuente oficial. La medida se tomó tras conocer las versiones que alertaban sobre la posible presencia de Guzmán Loera en la frontera entre Chile y Argentina, dijo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, que es el máximo responsable de la lucha antinarcóticos en Bolivia. Al conocer que El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo que por segunda vez fugó de una cárcel mexicana en julio, estaba en Argentina y luego en Chile, hemos activado los sistemas de seguridad en zonas fronterizas, señaló Cáceres, según la agencia oficial AVI. Agregó que la Unidad de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico difundió el perfil del capo mexicano, para repeler su posible ingreso al país. Guzmán Loera se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 11 de julio, cuando se fugó de la prisión de máxima seguridad altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez del central Estado de México, a través de un túnel de kilómetro y medio que conectaba su celda con una casa a medio construir fuera de la cárcel. Autoridades argentinas descartaron hoy la veracidad de las informaciones sobre la presencia del prófugo mexicano en la frontera entre Chile y Argentina. En marzo pasado, el gobierno de Bolivia acusó al excomandante nacional de la policía Oscar Nina, encarcelado por supuesto blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito, de haber tenido vínculos con el Chapo Guzmán, a través de un hijo del narcotraficante mexicano que los medios identificaron en su momento con el nombre de Jesús, el entonces ministro boliviano de gobierno, Hugo Moldiz, aseguró que Nina tuvo relación con el hijo del narcotraficante y que pasó clases de pilotaje de aviones en Bolivia hace tres años, Cáceres indicó hoy que aún están en investigación los supuestos nexos del ex jefe policial con uno de los hijos del Chapo Guzmán.